Manu, el Ches en Villa del Parque, ¿cómo estás? Buen día. Colo, buen día, ¿cómo te va, Laurita? Buena mañana para todos. Sí, venimos aquí a darle voz también a los vecinos, en este caso una vecina que está haciendo un reclamo, porque hay un caño roto hace varias semanas, diría casi meses, que forma una laguna allí en la zona, y primero que es foco de contaminación, y segundo que genera suciedad, y no, la gente no puede transitar de manera tranquila, pero bueno, ya le vamos a dar paso a ella para que nos cuente bien qué es lo que vive día a día, estamos con Marínez, buen día, ¿cómo te va? Sí, buen día, mira, bueno, primero quiero saludarlos y los admiro por su trabajo, y lo que quiero decir es que hace más de dos meses estoy padeciendo un momento donde se me junta toda el agua porque hay un caño roto en Padre Catena, al 43-49, y está rajado el asfalto y brota el agua, y hay, por supuesto, poca fuerza de agua. Hice el reclamo y parece que somos gentes discriminadas en el barrio Villa del Parque porque no viene nadie a darnos la solución. Esto decís hace dos meses prácticamente. Esto hace un poco más, pero hace dos meses que yo estoy haciendo el reclamo. Esto es barrio Villa del Parque, me decís Padre Catena. Padre Catena, al 43-49. ¿Vos vivís en frente? Yo vivo en frente, o sea, no sé bien de dónde brota, eso tendrían que verlo los de agua Santa Fecina. Pero digamos, vos cuando salís de tu casa, ¿tenés el agua en los pies o está la vereda de frente? Tengo el agua en los pies, sí, tengo el agua en los pies, que es agua estancada que queda, y a su vez eso forma contaminación, vos viste que está el esterchia coli, está el dengue, o sea, hay un montón de enfermedades que yo no puede cualquiera que pase, viste, está el agua estancada y acarrea alguna enfermedad. Y digamos, y a ustedes también los afecta a los vecinos, me decís a la presión de agua porque sale con menos fuerza. Yo calcularía que sí, yo calcularía que sí. ¿Y esto hiciste el reclamo, tenés el número? Yo no tengo el número, hice el reclamo y no me dan solución, no me... Pero cuando llamás, ¿qué te dicen? No, no, porque tengo el WhatsApp, porque yo ya paré a varios que pasan y solamente me dijeron, tenés que llamar este número... Perdón, cuando decís que parás a gente que pasa, ¿qué es de Agua Santa Fecina? De Agua Santa Fecina me dicen, no, tenés que llamar este número que está en la camioneta y tenés el WhatsApp ahí. Y bueno, y acá yo tengo el número de reclamo y yo a ustedes les envío unas fotos para que vean y a ver qué solución le dan a esto. Sí, la verdad que, bueno, las fotos por ahí demuestran, ¿no? Lo que viven día a día, lo que llama también la atención es el tiempo por ahí que se toman para resolverlo, ¿no, María? Claro, eso es... Se toman mucho tiempo y esto ya no da para más. Y los vecinos, el resto de los vecinos, me imagino también sumándose al reclamo que están con bronca en el barrio, ¿cómo se vive? Y sí, o sea, la gente dice, uy, esta agua, dice, uy, ¿de dónde viene? Bueno, no se da cuenta de dónde viene el agua, pero brota del caño. Colo, bueno, la palabra también aquí de la vecina, primero por el reclamo y segundo por lo que mencionaba en estas situaciones que se dan, primero también, después, segundo, perdón, en estos focos de contaminación y por último lugar también la gran pérdida de agua. Allí se está derrochando agua, por allí hay muchas campañas, ¿no?, de concientización, de tratar de ahorrar la mayor cantidad de agua y bueno, en este barrio tenemos una pérdida que hace más de dos meses, que bueno, si uno se pone a contar los litros que debe haber allí en esa pequeña esquina que puede parecer ínfima, pero ya dos meses que los vecinos se están reclamando y todavía no han tenido respuesta. Bueno, Manu, ahí estamos, ahí está la radio, ahí está la sol, en la calle, con lo que le interesa a la gente, por ahí muchos dirán, bueno, ¿y a mí qué, no?, pero varios vecinos del barrio Villa del Parque preocupados por esto y me quedo con un dato, es como que se empieza a resquebrajar también el asfalto y ojo que no provoquen, ahí está, esa es la foto, Dani, excelente laburo, Dani, Dani Mendoza, como ven el asfalto, está todo marcado. Sí, 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 es así, está resquebrajado, digamos, el asfalto. Sí, está, está resquebrajado. El agua emerge desde el piso, ¿no? Desde el piso, que yo no sé si es, de qué lado es el caño donde está roto. Ya, sí. Bueno, y el número de reclamo es 29-336-41. Bueno, con número de reclamo y todo. Sí, pero por supuesto, porque los vecinos hacen el reclamo y Agua Santa Oficina le da respuesta a medias a veces, ¿eh? Gracias, Manu, excelente laburo, un saludo a la señora, ¿eh? No, por favor, y bueno, muchas gracias, María, por acercarte y pues esperemos tener respuesta. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, los escucho desde siempre y espero una pronta solución a esto. Porque vos fijate que en otros lados la falta de agua es muy necesaria y acá es un derroche de agua. Es verdad. Bueno, muchas gracias. Es verdad, cuanta verdad, ¿eh? No, gracias a ustedes, es muy amable. Cuán necesaria es el agua en muchos países, en muchos lugares, en la Argentina misma y acá, como dice María, se desperdicia. Manu, un abrazo, gracias. A disposición, un abrazo grande.